pues buenos días mañana y buenos días chicas sobresalto primero de todo a bienvenida a la caja de música de nuevo tú y yo nos conocimos hicimos la primera entrevista cuando tú acabas de salir de la academia pero primero de todo te lo preguntaba ahora antes de empezar pero cómo estás qué tal estás pues comparado con ese momento bastante bien de acuerdo que en esas entrevistas recién salida de la academia estaba tan agobiada y tenía tal ansiedad que me dio como una infección de orina tremenda que tenía pillado hasta el riñón al final tuve que quitar el resto de entrevistas que me quedaban y me fui a urgencias o sea recuerdo como una situación de no sé por dónde me pega el aire y estoy agobiadísima que ahora por ejemplo pues ya no tengo y estoy mucho más tranquila que me ha acordado en cuanto te he visto he dicho madre mía si además si no recuerdo mal estabais en el hotel que aún no sabíais muy bien dónde ibais qué harías y era como toda una situación un poco un poco extraña y un poco rara por lo que sí también evidentemente sí era extrañísimo porque al final nuestra vida era distinta a nivel profesional pues o porque hayamos estado en operación triunfo y es que encima todo el mundo en general era distinto por por la pandemia entonces al final era como demasiado sabes era como el otro día me preguntaban cómo se sobrelleva esto y digo es que no se sobrelleva lo haces y punto porque es supervivencia y lo haces y ya está no te queda otra pero pero ostras no hay manera de hacerlo bien oye tu último disco se llama sinapsis y si no me equivoco ayer buscando un poco la explicación o la definición de esta palabra encontré algo que decía que podíamos decir que esto era la conexión entre dos neuronas caracterizada por la presencia de un pequeño espacio que sirve de vía para la transmisión de la información y me pareció muy muy guay y muy curioso porque ahora tú has recuperado una canción progesterona de este disco y la cantas con bet o tanto podemos decir que tú y bet sois un poco esas neuronas no y ese pequeño espacio pues sería esta canción sí es que es muy guay porque todo el sentido que le quieras de la sinapsis se le puede dar porque realmente si lo piensas es como dios no o sea te quiero decir gracias a la sinapsis nos pasa todo lo que nos pasa entonces es muy curioso y las canciones claro que si pueden ser este espacio no y y la autora y la persona que recibe la canción pueden ser lo también o sea no sé es como que necesitaba que esa palabra englobara muchas cosas la palabra el título del disco y creo que lo conseguí o por lo menos a mí me sigue flipando no a veces no miro y digo cómo voy a superar este título si es que es dios oye esta nueva versión se publicó el día 14 de marzo día mundial de la andrometrosis cómo nace en conjunto esa colaboración y también pues el hecho de hacer esta canción de publicarla este día en concreto y con bet justamente de pronto me encajaron muchísimo todas las piezas yo soy súper fan de vez desde que la bien operación triunfo porque yo de chiquitica pues ya quería hacer música entonces todo todo a mí o te me flipaba no yo no sé que tendría 8 o 9 años recuerdo ver a ver y ver de repente una chica con la que pues como un ejemplo de lo que a mí me gustaría ser no porque ella yo la veía y la veía como diferente no y y me enamoré muchísimo de hecho fui al concierto ella se ríe porque llevaba yo vez así escrito en la frente yo vio suspendido en el concierto yo me fui tristísima a mi casa y siempre le seguí mucho la pista me gustó mucho porque la tía iba como muy a su rollo y me encantaba y me encanta y una vez después de que a mi prima laura le le diagnosticarán endometriosis que es de lo que habla la canción vimos una entrevista de vez explicando que ella también tenía esta enfermedad y como que se me quedó muy 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 grabado esto y cuando me di cuenta que quizá progesterona sabía al no haber sido single al estar la última en el disco dibujo igual no le he dado el protagonismo que se merecía voy a cerrar la era sinapsis ya porque voy a empezar a grabar lo nuevo y de repente era como no quiero dejar progesterona aquí justo coincidía el 14 de marzo era el día mundial de la endometriosis y dije mira se lo voy a proponer a vez porque no me vale una producción nueva me gustaría que hubiera otra mujer conmigo no y de repente era perfecto que fuera ella y fue más perfecto cuando me dijo que sí era como que todo encajaba porque os conocíais de antes y os habéis conocido a través de esta colaboración y también cómo ha sido también trabajar con ella porque era alguien que tú conocías pero conocías de haberla seguido como tú me comentabas pero no habíais trabajado nunca juntas por lo tanto cómo ha sido eso no de trabajar con alguien con quien tú has seguido la su carrera y que a lo mejor también ha sido creciendo también un poco de la mano no sí claro al final de repente creo que la primera vez que hablamos fue porque yo estando dentro de usted dije mi persona favorita de operación triunfo de todos los tiempos es vez o algo así estas cosas que digo todo el tiempo y entonces a ella como que la empezaron a mencionar muchísimo en twitter todo esto que pasa cuando estás ahí súper mediáticamente y y entonces me escribió cuando salí en plantilla gracias que guay esto me hizo ilusión y yo joder es a mí sí que me hace ilusión estar de repente hablando contigo yo a ma mira estoy hablando con vez claro mi madre flipando también es que nos encanta a mí y a toda mi familia y y eso pues me hizo mucha ilusión entonces sí que algo hablábamos luego también es verdad que yo empecé a producir con santos y fluren y ella ha trabajado también con ellos no sé si en un disco o dos dos caros son amigos también es que todo era como que me encajaba súper bien yo decía esto no puedo estar pasando tan bien y trabajar con ella maravilloso porque es maravillosa a veces dices por favor que sea tan guay como parece no porque vete tú a saber y lo es además entiendo que ha ido todo muy bien porque ahora ha sido tú que has colaborado con un proyecto suyo ha salido recientemente esta canción esta versión de one of us que además también colaboras con un proyecto que tiene bet en común con tu ex profe laura laura andrés como ha sido ese nuevo reencuentro con bet pero también a la vez que ha venido acompañado de laura es que ves que risa o sea tengo una flor en el culo realmente si lo pensas pues fue muy guay porque yo le propuse esto y ella me dijo sí y quieres tú hacer esto y yo como no voy a querer hacer esto y eso me dijo es un proyecto en el que hacemos versiones de mujeres en la música tal y además tu canción creo que te va a encantar la que hemos pensado para ti y yo y cuando me la mandó lloré muchísimo y dije pues para adelante y luego pues eso laura andrés que que canté con ella en oté tuve el placer de cantar con una pianista y una persona como la hora andrés conectamos de una forma muy guay yo por lo menos sentí que que llevaba toda la vida tocando con ella no sentía de repente estando ahí dentro yo lo que más echaba de menos la divanda y de repente tocando con ella sentía que sentía esta misma cosa no parecía que lleváramos años tocando juntas entonces pues me ha hecho mucha ilusión y nos vimos allá no sé es muy bonito creo que es lo principal que tienes que sentir en la música o sea que yo ya es una muestra más de que todo está conectado aunque creamos que no luego te sorprenden estas cosas y uno conecta con el otro y la música no el poder que hemos dicho siempre de la música de conectar con gente que no te conoce de nada pero también de irte encontrando con gente que va pasando por tu camino por tu vida y punto trayectoria musical en este caso claro para mí de las cosas más bonitas y de donde más se aprende no porque al final cada persona tiene una forma distinta de trabajar entonces ver diferentes maneras de trabajar para luego quedarte con con el croquis no con el puzzle que a ti más te guste creo que creo que es muy bonito y te ha ayudado también a reencontrarte con ella con con laura o con vete en este caso que son gente que también pues vete en en este en este ejemplo salió también de operación triunfo de un de un programa como tú a que ya lleva unos años de experiencia que ha pasado por altos bajos por por todos tipo de en su trayectoria te ha ayudado también a ver un poco con perspectiva a el tema en uno musical la industria y todo y demás desde su experiencia y quizás desde desde su visión sí la verdad que es cosa es una suerte muy grande poder hablar con gente que lleve muchos años en esta industria ya sea eh vez habiendo salido de ote o ya sea hasta ahora no habiendo salido de del búho real de los garitos y de myspace o bien hablando con diego que que de 21 que que siempre es como que parte de la premisa de somos una banda entonces creo eso que de cada persona eh vas viendo cómo trabajan no o una cantautora como puede ser Roat Ramos que fui a su casa y me dijo tía no te preocupes porque esto es duro pero tal o sea al final cada persona te cuenta su perspectiva cómo hace las cosas y creo que lo bonito es aprender de todas y para crear tu propia pócima no porque creo que la estrategia de nadie te va a servir justo a medida para ti no creo que tienes que hacerte tú tu propio traje entonces está guay que que puedas coger pues mira me gusta el color de esta pero me gusta el tejido de esta y me gusta como lo ha confeccionado esta otra entonces creo que está bonito y la suerte de que pueda tener todas estas referentes también mujeres no en este momento vez cuando aparece y y me siento más identificada con ella que igual con cualquier otra persona hasta hasta el momento entonces si te ayuda a coger perspectiva y sobre todo te ayuda a decidir igual cómo quieres tú hacer las cosas a te han ido llegando varias nominaciones a premios ahora recientemente estamos pendientes no de esta fecha del 27 de abril de los premios mil a cómo vives todo esto cómo vives cuando cuando compañeros cuando industria cuando crítica y demás te proponen como nominada y la gente pues te vota la gente hace mención de ello la gente aunque no ganes pero hay un reconocimiento de tu trabajo no porque a veces ya no es el hecho de ganar un premio sino el hecho de que ya estés nominada o la gente haya hecho caso y haya sentado un momento a escuchar tu tu música y tu proyecto cómo estás viviendo todo esto también claro pues es un flipe porque en los como seis artistas nominadas y emergente puedo digo que hago yo aquí yo realmente lo primero que siento es que me sorprende muchísimo que la gente sepa que existo y esto tiene toda la lógica porque me he tirado muchos años venga a hacer cosas haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo ahora de forma diferente porque estaba descubriendo cómo se hacía sin que nadie supiera que yo existía entonces a mí no me ha dado tiempo a procesar el hecho de que la gente sepa que existo ya directamente entonces imagínate el flipe para mí que es de repente volver porque volvía de pasear al perro con la bici y de repente te ha nominado a los premios o de oní o qué me estás contando me parece un súper flipe que luego fui a la gala y yo digo a llamar es que no sé no sé ni qué tengo que hacer ni cómo me tengo que poner le hice toda la corra al fotocall porque me dio súper agobio en plan no sé qué tengo que hacer pero pues sí es un flipe de repetir pero sí si no me he enterado qué ha pasado aquí oye qué fechas nos quedan de esta gira de seguir bailando raro cuánto cuánto nos queda pues nos queda el 6 y 7 de mayo en cordoba y en málaga creo que vamos a poder anunciar otra fecha más que no pensaba yo que iba a salir y creo que igual sí pero todavía no la puedo decir y y luego tenemos festis que ya no forma parte como de la gira de salas pero tenemos festis que me hacen muchísima ilusión a lo de los festivales es como el top de la vida además en el rivera sound hay un cartel todo entero de mujeres que voy a compartir con mujeres que admiro y que amo no sé como mucha ilusión en general por los festis y cómo has vivido esta gira cómo ha sido cómo estás viviendo aún porque aún quedan fechas pero cómo ha sido esta gira como cómo lo habéis vivido como cómo has estado con tu con tu gente con tu banda con tu público también en esa normalidad que sí pero no cómo ha sido todo esto pues bien a de subidones y debajo en esas ratos porque es verdad y hay una cosa que siempre intentas sacar la foto desde el sitio desde el lugar en el que parezca que hay mucha gente no en los conciertos realmente estamos viviendo una situación complicada entonces a nivel de marketing a mí esto me viene fatal pero hay conciertos que han ido a tal de gente y conciertos que han ido genial de gente entonces pues lo vives pues un poco con angustia no de ostras no era casa con 400 pavos menos pero es que me lo estoy pasando increíble porque hacía mucho tiempo que no tocaba con la banda porque hemos sacado un disco del que nos sentimos muy orgullosas porque nos hemos metido una paliza de la leche para poder construir el directo que tenemos luego ha habido bolos que han ido súper bien de gente hemos flipado en colorines luego hicimos el primer festival que fue lesar y estábamos todos como que no sabemos por dónde nos daba el aire porque no lo habíamos hecho nunca entonces es como todo el rato una montaña rusa para mí el resultado es brutal porque para mí el resultado es como si el resultado total de todo lo que hemos hecho yo no puedo estar más contenta más agradecida y creo recuerdo que fue en vigo que volvía al camerino llorando de la emoción de de volver a estar en una sala de volver a ver a la gente allí y de que venga gente a ver no es que es que antes no venía nadie que de repente ahora parece que o estamos vendiendo aquí menos entradas que no sé dónde y desde bueno que antes venían cero te quiero decir entonces ahí estamos currando y muy emocionadas y sobre todo que es que nos queremos un montón sabes de que quedamos a las siete y media de la mañana en el local para cargar la furgoneta y ya estamos llorando de la risa entonces es que yo no puedo ser más feliz la verdad y qué vendrá después estás preparando cosas nuevas estás componiendo ya tienes cosas escritas que viene ahora una vez esta gira se termine aunque queden luego con ciertos de festivales y lo que pueda ir llegando pero estás preparando cosas cosas nuevas que se puedan contar tengo el título del disco tengo terminadas unas siete canciones pero es que luego tengo otras siete u ocho o sea pues jugar hasta la mitad o igual que sí que están semi terminadas pero no me han convencido estoy componiendo con algunas personitas concretas porque pues soy muy rara yo para juntarme a componer nunca lo había hecho no lo sé hacer de hecho y bueno tengo un poco de jaleo porque como me he puesto a componer con el piano porque quería aproximarme a la música desde otro instrumento ha sido como volver a tener 15 años con su buena movida y su mala movida su buena movida es que de repente ves esta esta libertad de esta inocencia otra vez no esta cosa de que sea puro juego y por otra parte pues hay un poquito de caos cosas buenas y malas de tener 15 años de repente entonces bueno es verdad que estoy cogiendo ahora la guitarra otra vez y intentando ordenar sostiene ese punto de ordenar pero primera semana última semana de mayo primera semana de junio nos metemos a grabar bueno muy bien buenas noticias me has dicho me has dicho la palabra libertad a día de hoy es libre la chica sobresalto estás haciendo y estás construyendo el proyecto que tú quieres o querías claro por supuesto o sea si yo siempre que siempre digo la misma frase igual soy un poco pesada pero creo que esta profesión es demasiado dura como para no ser libre en el proceso para mí entonces qué pasa que igual hay cosas que te apetece hacer menos y otras que te apetece hacer más entonces creo que la clave está en ir buscando la balanza entre poder seguir viviendo de esto y ser feliz dormir tranquila y despertarte contenta entonces creo que hay que ir haciendo un poco de malabares ahí yo intento priorizar siempre sentirme yo cómoda con las cosas que estoy haciendo y en ser libre y en contar mi verdad y luego te podrá gustar o no te podrá gustar pero creo que que hay veces que no que creo si el día de mañana no funciona pues bueno ya haremos otra cosa que tampoco ojalá no pase nunca pero si ocurre pues oye ya veremos lo que hacemos y estás contenta está Mayalen contenta si estoy contenta estoy en la terapia también lo que sí que pasa es que creo que mi estado de ánimo depende mucho de lo que esté haciendo no sea el día que compongo una canción que a mí me parece increíble pues soy muy feliz y si me tiro una semana que no sale nada de repente me hundo entonces es como que estoy intentando que mi autoestima no dependa tanto de de lo que hago sino de lo que soy y ya está entonces bueno ahí vas equilibrando luego nuestra profesión hay un mes que no puedes ni respirar de curro y de repente te tiras dos semanas que dices pues si solo tengo redes y componer y y ahí hay y claro te genera ansiedad también entonces es como bueno voy a asumir que mi vida va a ser así y ya está y que de pronto puedo sacar fusión del núcleo que pegue un pelotazo y de repente puedo sacar otra cosa y que no y de repente pues nos vamos a saber qué va a pasar con el siguiente disco hasta que no lo saquemos y pues no sabes lo que va a pasar con un concierto hasta que no sacan las fechas entonces bueno creo que hay que relajarse y hacer cosas pequeñitas que te hagan feliz y no depender de una canción para para estar a gusto o no y estás disfrutando de todo el proceso de todo lo que estás viviendo porque sí que es verdad que al principio cuando salisteis de la academia y demás hablábamos con vosotros contigo con otros compañeros y a veces decíais que todo iba muy muy deprisa no que todo era como muy rápido que ahora estabais aquí mañana estabais allí y era como un momento por favor pero ahora día de hoy estás estás disfrutando de todo lo que estás viviendo de lo que te está pasando de lo que estás construyendo y demás claro esto es cuando salen de OT siempre lo digo que estás en una posición que realmente no te corresponde a muchos niveles no porque tú estás aquí pero en realidad no te da hoy tiempo a llegar entonces en esta diferencia está este apogeo y este este ruido este jaleo que dices por favor entonces creo que esto ya se ha desinflado y yo personalmente estoy más tranqui porque me permite esto disfrutar más de las cosas y hacer más espacio es verdad que el primer disco que me lo autoedite y yo el sobresalto no lo disfruté mucho porque estaba hasta arriba de currar para poder pagarlo y no sabía que estaba haciendo en el segundo disco disfruté más en sinapsis porque tenía esta cosa de de repente trabajar con gente con la que había soñado siempre y de repente todo era un sueño pero al mismo tiempo creo que estaba en una nube entonces por eso tengo muchas ganas de de este disco nuevo porque creo que lo voy a disfrutar desde una madurez y una tranquilidad distinta entonces estoy muy emocionada y me gusta mucho lo que tengo entonces por esta parte estoy muy contenta bueno quizás es toda una evolución como la vida misma de que tus proyectos propios trabajos muestran pues esta esta evolución que tú seguramente estás viviendo también a nivel personal pero que esto muchas veces pues se refleja en el ámbito creativo en este caso en canciones en discos y demás otra gente a lo mejor se da en escribir otros en pintar pero sí que es verdad que a veces no quizás vemos esa madurez personal en las obras de cada uno o ya no madurez sino el momento que esté pasando no tú me decías a veces depende de mi estado de ánimo de cómo de cómo está lo que estoy haciendo y cómo me siento no quizás esto también se refleja luego en este proyecto claro también pasa al revés de repente si un día me despierto súper empoderada pues igual te compongo algo como pudo haber sido en su momento oxitocina y si de repente estoy en mi drama vital pues igual te compongo algo como selección natural al final es que las canciones son tú entonces eso también me lo decía mi psicóloga en cuanto más trabajemos y más y más guay esté todo dentro de ti más guay será tu proyecto no porque porque tú te reflejas mucho en tu proyecto entonces es como que tengo muchas ganas de ser mejor para que para que lo que tengo que ofrecer sea mejor también no es como por mí y por todas mis compañeras me parece súper guay para ir terminando cuando yo te conocí a quizás aún costaba un poco creer en uno mismo porque es lo que decíamos antes de cómo me va a conocer la gente de golpe era como tú antes me lo decías no me extraño de que la gente me conozca pero a día de hoy cómo llevamos este tema estamos aprendiendo a confiar en uno mismo a creer que lo que estamos haciendo pues oye hay gente que le va a gustar hay gente que no pero que cada vez nos tenemos que querer un poco más y mejor no a uno mismo sí sí esto es una cosa que yo trabajo todo el tiempo porque bueno pues nunca he tenido yo no es que mamó de allá pese a que siempre le he ganado la partida porque si no nunca me hubiera sido a un escenario no entonces es como siempre ha habido una parte de mí que ha pensado que lo que yo estaba haciendo valía la pena porque si no no habría es todo esto no entonces igual es que tengo una cuestión más de mierda y luego pienso oye no igual no porque si no me hay alguien de 17 años no se sube no la lía no dice oye mira yo me la chupla al instituto porque quiero hacer esto y faltaba clase todo el rato porque sólo quería tocar escribir y o sea realmente siempre he creído en lo que estaba haciendo no entonces pero luego ahí está este doble filo con el síndrome de la impostora no que si yo igual estoy tocando en un garito pequeño con 20 personas estoy cómoda pero en un sitio más grande con más gente no porque creo que no me lo merezco no porque no me guste yo creía que no me gustaban los sitios grandes y viendo a viendo la señora me y sal no sé si se llama así esta serie de una serie muy guay que me parece increíble pues a la señora me y sal su representante le dice pero un escenario más grande o un teatro más grande no sé cómo se lo dice sólo es más gente enamorándose de ti entonces es lo vi me pareció increíble bueno la serie hay que verla porque es que hay que verla pero esta frase fue como creo que no es que me den miedo los escenarios grandes sino que creo que no me merezco a esa gente o que no o que toda esa gente no se va a enamorar de mí no entonces ahí hay un trabajo y una cosa que bueno creo que estoy haciendo creo que ha mejorado creo que aún me falta y salir de Ote no ayuda al síndrome de la impostora es lo que te digo creo que toda casi todas las personas con las que he hablado que han salido de operación triunfo lo tenemos y creo que el ser mujer también es bastante determinante y ahora sí para terminar si hoy aquí en esta conversación podemos guardar un mensaje para dentro de un tiempo cuando salga este disco nuevo que me estaban hablando y demás nos volvemos a encontrar volvemos a conversar y volvemos a hablar qué mensaje te gustaría recordar qué te gustaría que yo te recordase a ti y te dijera oye te acuerdas de aquella conversación pues mira ha salido este disco ya lo tenemos en las manos qué mensaje queremos guardar que me gustaría porque claro en este momento supongo que todo el caos que yo tengo ahora estará resuelto entonces quiero darle la enhorabuena porque es súper complicado lo que le queda por delante así que Mayalen del futuro enhorabuena por haber sabido ordenar todo ese caos que tienes ahora mismo porque de verdad que es un jardín un placer de nuevo conversar contigo esta mañana saber un poco más de esto que estoy segura que llegará sea cuando sea cuando ese caos se ordene y paso a paso como todo en esta vida y nosotros estaremos deseando escuchar las nuevas canciones nueva música y esto que nos estás preparando y que ya me decías que en mayo entres en estudio o sea que felicidades porque es una suerte a día de hoy también poder seguir con todo esto aunque sea un caos y aunque haya que ordenar es una suerte poder seguir haciendo canciones en este caso y trabajando y soñando con lo que a ti te gusta sí, 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 soy completamente una afortunada, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo pues un placer, muchísimas gracias gracias a ti por tu tiempo, un abrazo y como grande gracias a ti